hola soy ruby wall y yo me quedo en casa hola amigos bienvenidos a mi canal después de esta pequeña introducción que se debe a una bella iniciativa que ha tenido un colega youtuber en la que vamos a participar varios youtubers cuberos de hecho por aquí os dejaré enlace a su canal se llama petrolito gestation y es un canal de cubos aunque también tiene contenido sobre sobre juegos sobre juegos sobre videojuegos y nada va a hacer un pequeño montaje con estas con estos vídeos que hemos hecho varias personas entonces nada voy a aprovechar que he enseñado mi cara Ismael que decías que tenía que enseñar mi cara pues acabo de enseñar mi cara aunque muchos la mayoría de los que me siguen de los suscriptores muchos suscriptores me conocen en persona son amigos tampoco había mucho misterio y voy a aprovechar para enseñaros el cubo que tengo personalizado y así os hablo un poco de mí que realmente esta era mi otra gran pasión las carreras por montaña lo que pasa que fue en el año 2017 que lo compaginó un poco me parece que sí que fue en el 2017 tuve una no fue caída pero bueno tuve una lesión que me rompí dos ligamentos del tobillo y realmente pues no en el tobillo ya no volvió a ser lo mismo seguí corriendo hoy sigo corriendo pero ya no ya no disfruto lo mismo porque siento dolor ahí y la verdad es que no estoy del todo a gusto y ya pues hago carreras esporádicamente también tengo que decir que yo soy de los que eran muy 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 malos pero bueno de hecho pues nada esta carrera que fue una en las que hice la climatología más adversa fue en pico turbina la mayoría no lo conocerán pero bueno esta fue en el gran premio de isla isla en cantabria pico turbina asturias siempre estoy hablando de españa por supuesto esta he dicho que era de isla esta es el trail de rasines en cantabria también yo antes vivía en cantabria qué más está hemos dicho que era eco parque de isla esta es el trail monte brazo en corrales de vuelna cantabria esta la guardo con especial cariño porque es la más larga que hice que fueron 49 kilómetros la llegada meta en los 10.000 del soplado cabezón de la sal cantabria también esta es en león la carrera que hice yo creo que se aprecia nos nevó hacía un frío tremendo y fue en la trascandamia al lado de león creo que no se me olvida ninguna no yo creo que ya las hemos hecho todas y nada pues nada vamos a aprovechar vamos a hacer una pequeña sol este cubo personalizado creo que le pedía si estoy seguro a puzles de ingenio de hecho le tengo en 2x2 también y nada bueno pues yo creo que vamos a empezar vamos a empezar yo siempre suelo empezar por este es el que más fácil se me hace por este centro vamos a buscar aquí tengo un brazo a ver creo que si va a ver aquí tengo esta lista ya bien metida bueno vamos a empezar por este porque así no me liaré tanto aquí tengo otro brazo que puede que vaya aquí no estaba aquí vale pero veis tengo que girar este centro vale vale ahora sí ahora sí está ya he dicho creo que está bien por la ventana la forma de la ventana creo que se aprecia vale vale vamos a seguir buscando aristas aquí tengo un mano pues está ya está hecha me faltan dos aristas aquí tengo la cabeza que va aquí va así creo que a ver esto no creo que vaya así porque este palo le veis ahí tiene un poco continuación no sé si se aprecia entonces voy a apartar para este lado que no está y voy a girar 180 ahora sí vale tengo esta 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 me falta una vamos a ver si la localizo puede ser esta porque como tiene nieve a ver no tiene que ser que se vea parte de la ropa esta no es esquina esquina es esta es esta vale pues a ver veis este centro no concuerda con este habría que girar así y ahora a lo mejor vale ahora ya con cuerda subo y devuelvo el que había roto vale ya tengo mi cruz vamos a buscar las esquinas aquí tengo una no sé dónde va la voy a orientar para poder insertarla vale es una cabeza es una cabeza que yo creo que es la cabeza de este hombre vale vale pues no pues no pero ahí se ve pues tiene que ser la del otro lado vale aquí vamos a hacer mucho prueba y error porque aunque yo la foto me la sé veis si tenía una parte del brazo pero no es tan fácil como parece aunque te sepa las fotos vale, aquí hay otra que es un brazo un brazo mío tiene que ser esta sí o sí, aquí sí que no había mucha discusión porque el otro brazo ya estaba me faltan dos vamos a ver si las localizamos aquí hay una, la voy a orientar para poder insertarla y esto sí es otra cabeza luego esta tiene que ser la cabeza de este hombre vale, la cabeza de este hombre me falta una una, una, una que no sé dónde está a ver, lo mismo es no, esta no es pues a ver ahora no la veo, eh esta no es esta tampoco esta creo que tampoco he perdido una esta sí que ha sido buena voy a revisarlas pero no sé tiene que ser blanca de nieve casi con un cachito de brazo esta es blanca entera a lo mejor es esta que se ve nieve tiene que ser esta me había despistado yo sí es esta vale decía yo un cachito de brazo pero casi no se aprecia vale y creo que los centros están bien si no pues también podría la opción de girarles al revés pero yo creo que están bien vamos a dar la vuelta al cubo y vamos a buscar las aristas esta por las fotos es una y tiene que ser la que va aquí a ver sí vale pues aparto y la introduzco junto e introduzco vale esta está vamos a seguir buscando esta va aquí además esta creo que no es esta esta es otra esta es otra pues nada esta va aquí vale aparto y junto e inserto vale ya tengo otra me falta esta esta va aquí mismo pero está cambiada porque este alambre es de este artefacto y esta va aquí voy a sacarla y la volteo vale el cubo no es que gire muy bien no lo he dicho pero bueno tampoco se trata de un cubo que vas a resolver mil veces vale pues en principio tengo todo ya hecho las dos capas estas están hechas vale y ahora vamos a ver cómo identificamos las piezas esta yo creo que debería de ir aquí pero el cubo debe ir así porque si esta viene aquí pero bueno primero vamos a ver qué figura tenemos esta sí es esta no es luego una de estas dos tiene que ser y yo creo que es esta porque esta de mucha gente creo que es de aquí o sea tenemos la L vamos a hacer nuestra cruz vale yo creo que así hemos hecho la cruz ahora voy a ver si pongo una de esta aquí que sé que es donde va o los pies aquí y luego ya sigo rotando las otras porque es que si no me voy a hacer un lío de momento no ahí está vale ya tengo esta vamos a orientar además va aquí voy a rotar estas tres hasta que me coincidan es fácil porque tiene que coincidir los pies vale vale ya tengo mi cruz hecha vale pues ahora vamos a buscar esquinas vamos a ver esta esquina está bien porque nada más ver esta cabeza es la que va aquí lo que pasa que hay que girarla esta está bien esta no está bien me voy a dejar esta aquí y permuto las otras tres vale vamos a observar esta sigue bien a ver este esta creo que está bien también yo creo que están bien ya todas así que voy a intentar orientarlas vale esta la hemos orientado bien por el árbol ponemos otra vale está me falta otras dos de orientar esta no está bien orientada aquí sí está bien orientada lo vemos en la pieza de al lado y solo me queda esta en teoría si no me he equivocado debería de resolverse ya el cubo al orientar esta ahí está vamos a ver pues sí yo creo que se aprecia bien esta como os dije antes pico turbina esta es de ecoparque de isla la de rasines que está otro día os contaré la historia que tiene tela lo que me pasó en esta en esta carrera lo que me pasó con las avispas están todas bien vale pues así me habéis conocido un poco más los que no me conozcáis y nada espero que os haya gustado el vídeo un vídeo un poco diferente y espero que os haya ayudado a conocerme un poco mejor como siempre os voy a invitar a suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau Chau